Y con respecto a la paritaria local, en el día de hoy nos ha llegado las notificaciones que han convocado a la CUT para ver lo de artículo 73 para la semana próxima, tanto en sociales como en filosofía. Entendemos que eso es un avance, pero bueno, estamos preocupados porque no sabemos si el 26 de abril la universidad va a ir al Ministerio de Trabajo con el mandato de acuerdo para destrabar el cierre del artículo 73. Por lo que nosotros manejamos hasta este momento, todavía los paritarios universitarios no han recibido un mandato de acuerdo. ¿Y qué tendría que pasar para que eso pueda acomodarse? Y lo que tendría que pasar es que el Consejo Superior rediscuta la resolución del 6 de diciembre del año pasado y saque un nuevo mandato con el tema de la fecha para poder acomodar eso. O que tomen la decisión política al rector y los decanos de autorizar a los paritarios a poder negociar el corrimiento de la fecha en paritaria y después, bueno, someter los resultados al Consejo Superior. Pero lo que no vemos en este momento no es ninguna de las dos cosas, ni la discusión en el superior ni la discusión de las autoridades para cambiar el mandato. ¡Gracias!